Bogotá fue la primera capital en recibir a la Selección Colombia Femenina tras su destacada participación en el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Les contamos algunos detalles. En medio de cánticos y aplausos, las integrantes de la tricolor femenina recibieron un homenaje en la capital de la República por su desempeño en la Copa Mundo. También hubo un espacio para extender su voz de aliento para Yorelin Carabalí, quien estuvo acompañada en Cali por la defensa cafetera Daniela Caracas. Hola caballito, queremos decirte que estamos contigo, que te extrañamos, que te deseamos muchas fuerzas y que aquí estamos para ti. ¡Yorel, estamos contigo!